Un nuevo cariñito, pero luego lo dejaste Porque fuera de tu tipo ¿Quién es a que te perdones? Yo con mi prudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu presencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Que es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste nuevos nores Ahora tengo un amorcito Que te puma mis amores ¿Quién es a que te perdones? ¿Quién es a que te perdones? No se me olvida tu presencia 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 Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza ¿Quién es a que te perdones?" ¡Anda pues!